Estamos aquí en el canal con un invitado, lo invitamos nada más y nada menos que a Benja Peralta, gracias a Benja por venir, piloto San Carlino de motociclismo, tuvo un año realmente inolvidable, exitoso por donde lo mires, y queríamos Benja que nos cuentes un poquito, primero antes de hablar un poco acerca de todas las competencias y sobre todo estas últimas que por ahí son las más destacadas por así decirlo, bueno, que balanceas es el año, me imagino que para vos, la satisfacción de haber hecho realmente un año inolvidable. Bueno, muchas gracias por la invitación, bueno, sí, la verdad que fue un año muy bueno, lo pudimos cerrar de la mejor manera llevándonos el campeonato, y bueno, entramos en Brasil, así que nada, muy contentos. Bien, ya vamos a hablar puntualmente, quiero hablar, Benja, con vos de dos campeonatos, que es el Superbike, no sé si es un campeonato, pero bueno, este selectivo final en Brasil que fue muy importante y que sabemos que te preparaste para eso, pero para vos fue un año de muchas competencias, no solamente lo que tiene que ver con esto del Superbike, sino que también estuviste compitiendo en el CAM y en otras competencias internacionales, comentaba un poquito. Sí, bueno, estuvimos compitiendo en el CAM, pudimos ganar en el CAM, bueno, estuvimos en el campeonato chileno, que pudimos ganar también, y bueno, en Uruguay, que también se pudo dar la victoria, así que nada, muy contentos por haber hecho una buena actuación afuera del país. ¿En estas dos competencias, Benja, siempre con la misma moto o cambiaste? No, no, con la misma moto. Con la misma moto. Bien, y sin duda alguna, la gran victoria, y te vimos festejando ahí con los bomberos también, incluso haciendo caravana y demás, el hecho del Superbike, que en un momento parecía que se suspendía y se reanudó, y bueno, pudiste festejar, que habías tenido buenas fechas al principio de año, y bueno, la final, que me imagino que para vos fue algo único. Sí, bueno, habían dicho que iban a suspender el campeonato, y bueno, ahora lo último empezaron de vuelta con el campeonato, así que nada, nos pudimos llevar el campeonato para acá a San Carlos. ¿Cómo fue esa última fecha? ¿Cómo llegaban con tu competidor? Creo que era Valentino, con el que competías. Sí, Valentino Milones, llegamos empatados en un punto. Era el que terminaba adelante. O sea, el que salía primero, el que terminaba más adelante que el otro, se quedaba con el campeonato. Sí, sí, bueno, también el tercero estaba a dos puntos, así que también podía llegar a ganar él. Bien, y ese fin de semana para vos fue inmejorable, porque creo que hiciste polo el día sábado en la clasificación. Sí, hicimos la pole con récord de circuito de la Twister, y nada, fue muy bueno. Bien, y nosotros que de acá vimos las imágenes justamente de la victoria que tuviste, vimos que ya entrada, sacaste la diferencia. ¿Cómo fue por ahí el plano, la estrategia para esa final? No, bueno, sabíamos que teníamos un buen ritmo, la idea era tirar todo lo que teníamos y queríamos salir campeones, y bueno, se logró la escapada y nos pudimos quedar con la victoria. Igual hay que tener en mente fría Benja para no perder la concentración, sobre todo viendo que estaba sacando una buena diferencia, pero vos tenías que seguir en tu ritmo, digamos. Sí, sí, yo tenía que seguir tirando porque, bueno, se podían medir también los de atrás, así que nada, fue una buena carrera, me parece que la pensé bastante bien, y bueno, nos pudimos llevar al título. Cuando veías que ya te faltaba poquito para llegar a la meta, que ya prácticamente, bueno, era la última vuelta, ¿se te cruzaba algo por la cabeza o hasta que no llegaste a la meta no te pudiste relajar? No, no, hasta que no llegué no levanté, porque, bueno, el miedo siempre era no llegar, ¿no? Sí, sí, seguro. Que pase algo o algo, así que tiré la última media vuelta y después la otra media vuelta la hice un poco más tranquilo, más relajado. Claro. Ni lo llegaste a ver a tu viejo, que lo vimos en las imágenes, que está festejando ahí a lo loco. De alguna manera, como todos festejábamos acá en San Carlos. Ni lo viste. No, no, a mi viejo sí lo vi colgador alambrado. Pero sí, la verdad que fue una alegría única. Así que, nada, muy contentos. Y estuviste un lindo recibimiento acá en San Carlos, te subiste ahí al coche de bomberos. Bueno, son cosas que quedan para el recuerdo, Benjamín, me imagino. Sí, sí, bueno, la verdad que el recibimiento de la gente estuvo muy bueno. No lo esperábamos, así que contentos también por el apoyo que da la gente. Súper merecido. No tuviste mucho tiempo para festejar, Benjamín, porque enseguida, pocos días después, tuviste que viajar a Brasil. Bueno, tuviste que viajar a Lidat. Tuviste la fortuna de poder viajar a Brasil para este selectivo final. Contale un poquito, para ir para la gente que no sabía, ¿cómo venía la mano ahí con el selectivo? Bueno, sí, el domingo se dio lo del campeonato y el miércoles estábamos allá en Buenos Aires de vuelta tomando el vuelo. Bueno, lo del selectivo fueron 45 pilotos y quedaron 15. Dentro de los 15 había 5 argentinos, que fuimos los 5 que fuimos. Mirá. Así que pudimos entrar los 15. Y nada, vamos a ver si se puede correr el campeonato el año que viene. ¿Cómo fue el proceso justamente de este selectivo final? ¿Tuvieron que hacer unas pruebas ahí en el circuito? ¿Cómo los evaluaron? Bueno, sí, los temas a evaluar eran los tiempos, comportamiento, cómo te manejabas adentro de la pista, la postura arriba de la moto. Entonces, había muchas cosas a evaluar y nada, fueron 4 tandas nomás, de 4 o 5 vueltas cada una. Así que nada, los argentinos anduvimos muy bien. Y nada, pudimos entrar los 5. Bien, bien, perfecto. Eso también entró Salvador, que también es acá de San Carlos, que también me imagino que tiene como un sabor especial. Sí, sí, bueno, los dos de San Carlos fue bastante bueno, anduvo muy bien él también, así que pudimos entrar los dos. Bien, y también de alguna manera, feliz también por los otros chicos que por ahí no los conocemos, pero me imagino que hasta has entablado por ahí de amistad y demás con todo esto que han compartido. Sí, sí, bueno, Argentina tiene un gran nivel, quedó demostrado allá. Y sí, tenemos una relación especial comparado a los brasileros y nada, nos llevamos bastante bien todos, nos tenemos que ayudar entre nosotros. ¿Caés, Benja, en el hecho de que, obviamente, que va a ser un gran sacrificio el hecho de lo que es el presupuesto y demás, pero si todo esto se puede llevar adelante vas a competir en Brasil el año que viene y en una competencia importante organizada por Yamaha? ¿Caés en todo eso? Y la verdad que no lo esperábamos. Yo con el tema de la moto arranqué como un hobby y, bueno, lo estamos terminando muy profesional. Tal cual. Ya le estoy dedicando todo mi tiempo a la moto. Tal cual. Y me imagino que ya no sos ese chiquito de seis años que justamente decías que corrías por hobby, ya sos un piloto que ya está entrando en una etapa importante de su carrera. Me imagino que esto es como un impulso para seguir proyectándote, me imagino. Sí, sí, obvio. Bueno, estamos trabajando mucho y se están dando los resultados, así que hay que seguir trabajando. Seguro. Bueno, Benja, realmente te agradecemos muchísimo que hayas venido, que descanses porque, bueno, sabemos que fue un año muy largo, así que disfrutá esta etapa de descanso. Súper merecido todo lo que te está pasando. Sabemos del esfuerzo tuyo, del esfuerzo de tu familia, que realmente es un sacrificio muy grande para que vos puedas competir en los distintos torneos. Y, bueno, te dejo este mensaje final. Por ahí, si querés hacer algún agradecimiento. No, bueno, principalmente a la Municipalidad de San Carlos y, bueno, a todos los sponsors, a todos. Así que, y a vos también por la nota. Seguro. Y, por supuesto, a tu familia. Sí, sí, obvio. Es lo más importante. Seguro que tu viejo está mirando, así que le mandamos un saludo. Gracias.